Bueno, pues aquí, encima, luego los padres vieron lo que publiqué yo en el periódico, los padres leedores de la prima del concejal, y me denunciaron a miente el cuartel labor civil por publicar, que me parecía una vergüenza que en el siglo XXI una persona, joven además, se burlase, cachondease, atacase y atentase contra el honor y sacase del armario, porque yo, es que si me acuesto, yo me acuesto con quien me da la gana, que cojones eres tú, quién cojones eres tú, no te voy a poner el nombre ni las siglas, para decir en tu perfil de Facebook que a mí me gustan los hombres, es que quién coño te has creído tú que vienes. Y luego, todavía, ella me atacaba, y no sé qué milongas le contaré a los padres que la madre me puso a mí mala cara, y el padre dice, ojalá le parto un rello a este, y el concejal, o sea, el que vivió atemorizado fui yo, al que le hicieron el meme riéndose del, fui yo, al que sacaron del armario fui yo, el, el que vivía, que además esta persona, que la busqué un trabajo, a esta persona, y la busqué otra casa, o sea, no le eché de casa sin más, ya cuando le puse la maleta fuera, ya tenía un empleo, fijo, y un sitio donde dormir, o sea, fui malísima persona, o sea, que a mí no hay otra cosa, que me sienten más mal, que me llamen mala persona, después, es que no he matado un pájaro, concho, que tengo gallinas y, para que me pongan huevos, pero cuando se hacen viejas, se las regalo al vecino, por si las quiere matar él, que las mate, yo no las mato, o sea, que me llame mala persona esta chica, que no me conoce de nada, porque encima, no me conocía de nada, nada, no había tratado conmigo nunca nada, y, bueno, pues, le dije, ah, pues, si, si mi periódico es un copia y pega, digo, voy a ponerla exclusiva, y entonces fui yo a, a donde el, cabeza de lista del PP, que estaba en la oposición, era otro ya, el que estaba al frente del partido, que le dije, mira, te voy a publicar esto, que me lleváis años, pidiendo que publique, voy y te lo publico, hice, y me metió a su trascienda, porque tiene un negocio aquí en el pueblo, y me dijo, mañana te voy a dar, te voy a pasar las facturas del trabajo este del, que ha hecho el último, había hecho el padre del concejal, el tejado de las escuelas, y digo, vale, bueno, sigo todavía esperando las facturas, pero bueno, yo, ya no me metí en ese ver en general, porque como me faltaban pruebas, puse lo evidente, el concejal actúa de DJ, y el hermano del concejal actúa, porque es músico, actúa de las fiestas del pueblo, o sea, puse algo que todo el mundo habíamos visto, oye, pues, me denunciaron todavía por atentar contra su honor y reputación jurídica al bulumnias, y escribir cosas falsas de toda falsedad, que yo lo entendí, dije, vale, igual piensan ellos, que han cometido un delito, y no quieren que la jueza entere, entonces, como lo he publicado yo, lo fácil es denunciar al periodista, yo, a ver, yo antes de publicar algo, había ido, y había buscado un abogado socialista, del mismo partido de ellos, que había sido diputado y concejal socialista, y les puse al abogado de ellos, o sea, de su partido, pía, pasa esto, y me dijo, claro, delito de prevaricación, decía el abogado, y dije, bueno, pues si lo ves tú, bueno, no pongas que es delito, digo, yo no pongo nada, yo pongo el concejal actúa de DJ, el hermano del concejal actúa a las fiestas, en el pueblo que es concejal de fiestas, él, y el padre del concejal hace trabajos para el ayuntamiento, no puse más. Oye, pues los primos de esta, que me dijo todos estos impropiarios en su Facebook abierto, me pusieron una denuncia y me llevaron al juzgado a declarar que porque había escrito ya esa falsedad, y le dije a la señora, yo no he escrito nada, que no sea cierto. ¿Lo puede probar? Sí. Y, claro, les gané el juicio y les jodió. Lo recurrieron todavía, y me querían pegar por el pueblo, y bueno, como no me pudieron, no me agredieron, porque claro, hubiese sido muy, todavía igual algún día me pegaba de hostias. O sea, ya cuando me tocaron mucho los cojones en el juzgado, porque yo no pensaba decir nada, es que yo no, éramos del mismo partido. Yo votaba a PSOE. Y entendí que me pusieras una denuncia falsa, pues para que retirara, pero claro, no puedes decir que me avenga... Además que si esto mandas un escrito, concejal o alcalde, mandas un escrito, escrito de réplica al periódico mío, te pongo el escrito de réplica la semana que viene y no se entera nadie. Aquí paz y después gloria. Oye, pues juzgado de paz. A ver que lo retire. Y que yo escrito algo falso de toda falsedad. Y claro, eso ya tentó contra mi honor. Porque puedes decir que yo he cometido una errata o que no sé que la organización de los últimos años, de los festejos, ya no es directa. Por la concejalía de... Aunque ponía en los carteles, seguía poniendo organiza la concejalía de fiestas. Ya la hace el club deportivo de fútbol. Que lo lleva, lo preside, el mismo número 3 del mismo partido. No sé si es que alguien del Partido Popular les dijo esto en cara. Bueno, sí sé que se lo dijeron. Y entonces, igual, oye, yo no sé si era delito o no. A mí me dijo el abogado socialista, como ellos, que esto era delito. La juez luego investigó algo. Y vio algo de delito en algún sitio. Yo no lo vi. Yo no dije, yo no lo vi. Yo no le dije, yo no le dije que es mentira. Yo no le dije con un abogado socialista y una juez. Cuando puse yo en conocimiento los hechos, porque claro me tocaron tanto los cojones, que yo no les quería perjudicar. Y bueno, no me vine. Le dije, cómo me voy a venir yo a decir que escrito algo falso cuando es verdad. Que bueno, somos íntimos amigos. Yo además, intentaba llevarme bien con alcalde de la concejal todos los días. Y dices, bueno, yo soy capaz de decir que es mentira que tu hermano hace todas las fiestas en el pueblo Es que te lo publico, coño ¿Por qué? Porque si publico que he escrito yo una mentira en el periódico Aparte de que no me va a comprar ni Dios el periódico Porque dirán, jo, era un periódico que publica mentiras Pero yo no puedo publicar en este pueblo, joder ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabría que yo he sido presionado por ti y por el alcalde Para que rectificase Porque todo el mundo ha visto actuar a tu hermano, coño Es que durante ocho años Pero yo por hacerte el favor para que no te imputen si es delito Porque yo dije, bueno, que no hay que diga yo que me he mintado esto Pues para no ir al juzgado Y dije, vale, bueno, el juzgado de paz no me viene a aceptar que yo publicaba mentiras Y dije, bueno, terminar aquí la cosa Oye, que me llevan al juzgado de la ciudad Y claro, a mí en el juzgado de la ciudad, que no habían leído el periódico No me queda otra que decir, ¿es esto cierto? Digo, sí ¿Por qué publica esto? Porque es cierto Coño, si es noticia, es noticia Hombre, que el hermano del concejal actúe durante ocho años El hermano del concejal de fiestas actúe en las fiestas del pueblo donde es el concejal Durante ocho años, pues, no sé si es legal o ilegal Pero llamativo siquiera Anda, que no han armado escándalo Con lo de Ayuso, con lo de las comisiones, etc Y que además el concejal de fiestas sea DJ en el pueblo Pues que puse la foto y todo Y si puse el cartel Si es que cualquier persona con un poco de luces en un juzgado hubiese leído la noticia Hubiese visto las pruebas en la misma noticia Pero bueno, el imputado fui yo Que yo no les denuncie Que eso es otro Luego me vino un constructor amigo de ellos Y me dice que no les denuncie Digo, sí, sí, es que yo nunca les he denunciado Fíjate lo que les protegí Que no les denuncie Fueron ellos los que me llevaron a mí a declarar Y claro, a mí me pregunta una juez ¿Es esto verdad? ¿Y yo qué hago? Miento para salvarte el culo a ti que me has denunciado Me has llevado al juzgado Digo, pues, pues, hombre Si fuéramos terriblemente amigos Pero si me denuncias es que no eres muy amigo mío Entonces, no voy a mentir por ti Dije la verdad Y ya todavía Me tocaron más las narices Que ya, como más veis llevaba el juzgado a la ciudad Le dije a la juez Digo, toma Carpeta, dosier Todas las pruebas Llévalas a la fiscalía Que investigue a ver si hay algún delito A mí me había dicho mi abogado Que sí, que había un delito Que él lo veía claramente Me sacó hasta el código penal Y me leyó el artículo Delito de prevaricación Me dijo, bueno, pues Tú eres abogado Yo no soy abogado Yo vengo aquí a asesorarme Tú dices que ves delito Pues tú sabrás Que yo tampoco le dije que eran Concejales de su mismo partido Y luego me dejó tirado en la mitad del juicio Esta es otra Bueno Pues Hasta aquí El tema A ver Lo que me he enrollado Contando mi story time En esto Pues tantas cosas son las que me han pasado A ver Yo les hice un favor Y me insultaron Yo les hice 400 favores Me insultaron A la que le hice Otros tantos Y me calumnia con lo del perro Luego Le dije, oye No me toque las narices Que publico Que nada más lo publiqué No lo publiqué Lo insinué Lo dejé caer Ahí En un rinconcito A dos columnas Oculto En una página Para abajo Donde no se veía Diciendo Oye Como no me pidas perdón Tú por lo que has dicho Y tu prima Que me has ofendido Etcétera Lo publico Oye pues todavía no me pidieron perdón Y todavía me pusieron la denuncia falsa Atentando contra mi honor Injuriándome Y calumniándome Diciendo que me he purido Y que publicaba mentiras Y claro Perdieron el juicio Año y medio después Perdieron el juicio Y todavía se cabrearon más Y lo pleitearon Ante la audiencia provincial En León Y volvieron a perder Y entonces Me tiré en tirria Y dijeron Vamos a joder Al puto autista De mierda Bueno No lo dijeron Yo pienso que Así lo pensaron El alcalde concejal Dice En venganza Le vamos a numerar La calle al revés Para que no coincide El número de su casa Con el número Que ha tenido toda la puñetera vida Y tenga que cambiar Todas las tarjetas de visita Y se le pierdan los repartidores Vamos a ponerle La música delante de su casa Y vamos a hacer todo Para joderle Que ¿Ves? Todo esto de los quintos Empieza por esto ¿Por qué? ¿Por qué me ponen a mí Una discoteca móvil En frente de casa Sabiendo que soy autista ¿Y por qué cambiaron Las fiestas Del pueblo De otra calle Hasta donde vivo yo En frente de mi puerta? Pues para joderme Porque estaban Yo pienso Que igual Igual dicen que no Oye La excusa que pusieron El primer año Para destrozar El parquecito Tan bonito Que tenía yo En la puerta de casa Y Y emplazar aquí La fiesta del pueblo En vez de la otra calle Es que molestaban A los ancianos De la residencia de ancianos Mentira La residencia de ancianos Estaba vacía En aquel entonces Y no había ni un Ser humano Viviendo en ella O sea Pero bueno Hay gente que le cuentas Una milón Que se la cree Yo creo Yo creí Y yo dije Esto lo hace En venganza Como han perdido El juicio Y dice Vamos a joder A la autista Periodista Mira todo Punto periodista De mierda Autista Vamos a Y vamos a contratar Una fiesta Una orquestona Y contrató Una orquestona Que es el año Y vamos a hacer Que en vez de las once Empiece a las doce Para que acabe A las cuatro de la madrugada Y como todavía No le vamos a joder Sufriendo el sueño Vamos a ponerle Una discoteca móvil Con los waffles Enfocados Directamente a su casa Y así Nos reímos de él Yo pienso Que igual Oye Son divagaciones mías De mi mentalidad Asperger Pero yo No entiendo Porque cuando nunca Había habido discoteca Porque la fiesta Se acababa A las tres de la mañana Me ponen una discoteca Ese año De repente De que pierden el juicio Coincide Oh casualidad Un DJ A la puerta de mi casa Con los altavoces Enfocándome De cuatro de la madrugada Hasta las nueve O nueve y media Que estuvieron Metiendo ruido Bueno Ya os seguiré contando En mi story time Cosas de mi vida Como bautista Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like